Chelo Holmes Chelo Holmes Voy a contar el pedido Hay uno de Chelo Holmes Chelo Holmes Ustedes fijan que uno es Chelo Holmes No, Chelo Holmes Chelo Holmes Pues yo lo voy a hacer con Watson Bueno, los hueones iban en un auto Los hueones Es que eran hueones Y Watson no iba manejando en esta oportunidad Y yo le daba las indicaciones a Chelo Holmes Entonces Chelo le decía ¿Por dónde es Watson? Dos más Y yo seguía dos cuadras más A la izquierda Y allá es Chelo No la vaya a cagar, po, Watson Usted me tiene para los puros mandados ¿Quién es famoso? Y me empezó ¿Quién es famoso? Yo, po, Watson Y yo, Watson Y la, guay No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero no te desquitía ahora, po, Watson No, 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 si lo tengo aquí, guay Toda la izquierda Ahora hay que sacar la coche Se va en un muro, guay Cagan los hueones No alcanzó ni retalos, chelo Holmes Porque los hueones directos Se dan a los pies a Pedro, guay ¿Quién? ¿Quién es cierto? ¿Quién es cierto? Una perra enorme, guay En toda la parte detectivesca, guay Una perra enorme, guay Se dejaron de hacer películas Me echó con el maíz y el cagó, guay Una serie, guay No empezaron a ver contratos, guay Menos chelo, guay Entonces, puta Llegaron allá, guay Puta Chelo, chelo, chelo ¿Qué juego de este hueón? Llegaron, pum, San Pedro, guay Le dice, San Pedro Usted, mire, antes que Usted me ubica a mi filofológico, le dice Un gran detective, guay Y John, o sea, y John, Watson Watson, Watson El hueón ya se había metido El hueón para el cielo, el hueón ¡Eh, Watson! Bueno, si aquí, si no hemos portado bien Hemos dado pie a la ciencia, hueón Hemos descubierto, guay Estamos bien, po Tenemos que estar en el cielo Dice, pero mira Dice, San Pedro, aquí la cosa no está así, po No anda el lote esta hueón Yo, yo, mira, yo los respeto a ustedes Pero ustedes, pero ustedes tienen que respetar a mí Yo tengo corda de... Ahí arriba, guay ¿Vos sabéis que de arriba, mandala, hueón? Dice, que yo tengo aquí Tengo todo anotado Nosotros hacía 10 minutos Que sabíamos que ustedes iban a cagar, ¿eh? Porque esta ya... Porque aquí dice Toda la hueón Hoy día caga Este, este, yo tengo Toda la hueón Está en línea Todo esto está en línea, hueón Entonces Y que ella era venir a huelear Acá al cielo El permiso Está todo, está todo anotado, hueón Sí, hueón Don Checho me lo mandó Hoy día en la mañana Y me dijo Atiéndelos Se cuente con ellos Y eso es lo que estoy haciendo Mira Digo una cosa ¿Ustedes quieren estar en el lado bueno acá de la cosa? Sí Pero bueno Donde estés buena No nos caíes Ustedes tienen que pasar tres pruebas Chucha Para seguir hueando Igual que en la tierra Pero Son tres pruebas Relativamente fácil Yo les puedo ayudar Darle alguna pauta Mira Primero que nada Venga 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 Pasa Pasa Con confianza Pasa Mira Ven este salón Dando vueltas En el cielo Escucha las nubes Y las nubes Y los nubes Pisaban las nubes Nos seguían cargando Para abajo Y entre las nubes Y nubes Ahí a la media Pero los nubes Hacen así No, no sé Una hueá simpática La hueá simpática La hueá Piensa la conocer De ese hueá Disfruten un rato Tómense cinco minutos Porque en cinco minutos Más le hago la prueba Es que ustedes llegaron antes Los hueá Lo estábamos esperando Más diez minutos más Chucha hueá Bueno ¿Y qué tenemos que hacer? Mira Este sector Es donde están Los más antiguos hueá Los hueá Los hueá Que se murieron Hacia Y ustedes no conocen Ningún de aquí Ni uno Ni uno Y estos hueá No los conocen Ustedes tampoco Ni uno Son muy, muy, muy antiguos Mira Y la primera prueba Justamente dice No es culpa de mí Esta hueá Yo los quiero De la cagada Pero ustedes tienen que Primera prueba Como vos sos detectivo Y este es su buen Te acompaño Sucha guacho Lo que va mirando No, no, no No, no No, no 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 sé cómo mierda Se las van a arreglar Pero la primera prueba Dice que aquí Me tenéis que traer Adán Tenéis que ir para allá Y ubicar a Adán Porque aquí Bueno, hace más tiempo Que la cresta Que no se ve ese hueá Que está aquí Está Pero el hueón No se aparece Porque le encanta No le gusta Que le empiecen a preguntar Por la bebé A la serpiente Y la cagada No quiere esa hueá Está cabreado Ha dado alto informe Y ya Y el hueón Mándame el email Y que no No, no Lleguen hueones Preguntándole a la misma hueá Entonces Usted no le pregunten nada Usted lo trae para acá Esa es la primera ¿Cuánto creen usted Que se va a demorar? Puta, dalo Voy a hacer un rato ¿Cuántas meses? ¿Cuántas meses? Ponele quince Quince minutos Quince minutos Quince minutos Quince minutos Quince minutos Quince minutos Si vos sos inteligente Puta, chelo No quería asumir La responsabilidad Está ahí hueón Le dice Ponele más No, quince minutos Con hueá Yo quiero estar luego aquí Pasemos la primera prueba Con hueá Yo tengo una idea Pártelo Entonces a Pedro Le da la pasada Y se van los hueá A recorrer Y el chelo Le decía Aguato Oye hueón ¿Qué se te ocurre? Y empieza el hueón Y los tocaba Los tocaba Los tocaba Los tocaba Empezaba a tocar Los tocaba Los tocaba Los hueón Y empezó a tocar Los hueón Es para allá Y ligerito Llegó con un hueón Al lado de De Chelo Jó Dijo Este es Adán Hueón Y por qué Puta Hija Déjame a mí Hueón Déjame a mí Vos descansen Pá hueón Descansen Pá Déjame a mí Hueón Vamos de San Pedro Vamos de San Pedro Vos nos lees Pa' aquí Llegan allá Dice ¿Y cómo me aseguran Que a Adán Le falta una costilla Este hueón Raca Ay hueón Seco San Pedro Buena 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 Puta Chelo Te felicito Igual Yo sé De la idea Te felicito Andate a la chucha Andate a la chucha Andate a la chucha Puta Dice Que lo vamos a pasar Oye Oye Pasaron la primera Pero esto Déjame comunicarme Y dice Oye Longhecho Estos huevones Son buenos Son buenos Son buenos Ya No ¿Quién menos 15 minutos? ¿Qué? Que se las ponga ¿Qué? ¿Qué? Ah Que se las ponga Más difícil Ya La segunda Ya Ok Ya después Nos vemos Le costo Le dice Ya Segunda Vamos a pasar Al salón De allá atrás Lleno de huevones Pero más famosos Puro huevones Del cine Estaba hasta Mare Limón Los huevones Los huevones Estaba huevones Todos los huevones Huevones Todas huevones Un huevito Que se habían muerto De un poquito de ahí Estaba conversando En el cielo Pero estos huevones Los conocían mucho Le dice Ahora aquí También me van a tener Que echar A tan huevones Chucha Chucha Bueno Bueno Porque cada vez Más difícil Ahora tienen 10 minutos No me huevones Era mi huevón Te recibí orden Son 10 minutos Ya se empezó A los chachas Pero los huevones Eran huevos Bueno Charlo me dice Guacho Tenía alguna idea Huevón Voy a hacer eso No te lo voy a decir No te lo voy a decir Huevón No Quien puede Te felicitar La misma huevón Siempre Te hay que cagar Puta Pero Guacho No te Tenía ni idea Ya 10 minutos 10 minutos Le pasan Lo de calabricos Pasan Lo cual Y el 10 minutos Y dice Guacho le dice A Cherno Dile a todos los huevos Que se salen La polera Las capillas Están chiquitas Y pa' qué huevón Puta Se tenga un levo Entonces huevón Le hacían caso A A A A Cielo Se le dice Oye Perdone Ahí se grita Ahí se grita Y se escucha Todo el cielo No hay parlato Es grande Pero hay una especie De cacofonía Que se produce Ahí Cacofonía Cacofonía Ahí ya me estáis enganchando Bueno Ahí ya estáis enganchando Pese a mirar A mirar A mirar Y llega con un hueón Y se está dando Si huevón Y la vamos a decir A San Pedro Dígamele a San Pedro Lo llame a San Pedro Ese Pedro Ahí está dando Si huevón Y con su tío Que la dan Porque el único hueón Que no tiene ombligo Huena la hueá Oye hueón La cagada Puta Aló Don Gecho Nos cagaron ¿Sabes? Tu hueón Se merece el cielo Tu hueón ¿Eh? Che ¿Cómo? ¿En cuánto? ¿En un minuto? Puta Que está La cagada Va a quedar la cagada Ya Dice Don Gecho Que en un minuto Ahora tienen la prueba Mañana En la mañana temprana Descansen Ahí nos pasan Un salón de descanso Los hueones Y preparan La prueba Mañana Los hueones No podían dormir No dormían Ni una hueá Conversaban Toda la noche Hueón Y ché No le hablan Puta te quiero Hueón te quiero Soy buena persona Después estaban conmigo Ahora ni a reconocer Hueón Ahora hueón Estaba en la tierra Aquí en la tierra Hueón Y muera Y el famoso Hueón Puta que la cagada Y me decís que me querí Hueón Tres de la mañana Hueón ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Vaya a estar vos Hueón Puta Los dos Panes Hueito La hueá Ya puta A las 7 de la mañana San Pedro Lo está esperando Le dice Ya tengo las órdenes ¿Cómo murieron? No La raja Si una ojera Me ha preocupado Por la tercera Progera Le dice Ahora vamos a ir A la parte del cielo Que es la parte más grande La más grande Donde están antiguos medios Hueón Donde están los nuevos Que están llegando Y ahí va un hueón Que murió hace poco Ahí pa' allá va Pa' allá va Hueón Hueones que irían llegando Por ciento Hueón Y se llenaba Hueón Hueón Y le decía ¿Y qué hay que hacer? Entre todos estos hueones En un minuto Me tienen que ser a Dan A traerla Hueón No Hueón No Hueón No Te pusiste espesa Hueón Hueón ¿Tá bien? Que se dice San Pedro Le ponís mucha caca Hueón 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 Se ahí el problema Se ahí el problema Se ahí el problema Se ahí el problema Lo sé Hueón Pero se Mandado Hueón 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 Yo creo que Donde estáis haciendo esta hueá de adelante No quieres cagar Hueón Si nosotros nos merecemos Este sector Hueón 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 Lo lamento Pero son órdenes Son órdenes Hueón Tienen que être a A Dan Hueón 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 La puta Yo En vez de que vayan Hueón Huón Si hueón Hueón Desde aquí, güey, pues no van a alcanzar. Y van a ir para allá, güey, a meterse en el medio. Entonces, güey, se van a echar más de un minuto de vuelta. Cagaron, hay que cagar. Puta, güey, güey. Y yo, güey, dice... Para echarlo, güey. Ahora, vamos, echarlo. Ya, agánchala con esta, güey. Ya, dígame, porque esta, güey, la va a ser rapidito, ¿ah? Y dice... Por orden de arriba del jefe del alto sanpero, tienen un día libre todos los güeyones. Así que salgan corriendo todos los conches, tu madre. Y el único que se quedó fue Adán, güey. Adán, no se lo creen, güey. ¡Vive, go! 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 Adán, anda, pregúntate, ¿para dónde va todo, güey? Yo no sabía qué hacer, güey. Qué terrible, güey. Así que Adán, quito solito el güey. Lógico. Si ese güey no es conches, no es un güey. No.